El secretario de Estado de Estados Unidos ha acudido a Perú donde se celebra la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para hacer un llamamiento a dejar de lado las ideologías y defender la democracia. Anthony Blinken ha advertido que cada vez hay más líderes antidemocráticos en la región y pidió a los asistentes que condenaran de forma inequívoca regímenes autoritarios como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Durante su intervención aprovechó para anunciar una nueva ayuda humanitaria. 240 millones de dólares en nueva asistencia humanitaria a nivel bilateral y regional para ayudar a satisfacer las necesidades de los refugiados inmigrantes en todo nuestro hemisferio, incluyendo la provisión de servicios de salud, refugio, educación y asistencia legal. Blinken felicitó a la OEA por haber expulsado meses atrás a Rusia como miembro observador del organismo y señaló que es crucial que todos los países condenen los fraudulentos referendos de anexión a Rusia de cuatro provincias del este de Ucrania. Tras su reunión con el presidente de Perú, con el que abordó la crisis de los fertilizantes que azota a la agricultura peruana, el líder de la diplomacia estadounidense acusó a Rusia de haber exacerbado el problema del desabastecimiento con la invasión de Ucrania. Perú agradeció la contribución estadounidense en la lucha contra la pandemia y el narcotráfico.